En cuanto esté disponible la descarga de Fortnite para Android, yo mismo voy a subir un video a este canal avisándote que ya puedes descargarlo y como descargarlo, por eso te recomiendo ampliamente que te suscribas y actives las notificaciones, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ese glorioso video. El día de hoy estamos completamente en vivo o más bien estaremos en un en vivo completamente épico, el enlace está en la descripción, córrele a revisar si estoy ya en vivo, estoy con Memo Hierbas, un gran streamer, se la van a pasar de maravilla además de que hablaremos de unas cositas que seguro quieren saber, así que el enlace está en la descripción, revisa a ver si estoy en vivo y disfruta del directo con Memo Hierbas. Hoy hablaremos de tres cosas que probablemente no te gustarán de Fortnite en Android, esto lo han dicho expertos en videojuegos y además mi respuesta a cada uno de estos puntos que realmente si te pueden interesar, así que hoy veremos tres cosas que no te pueden gustar de Fortnite para Android. Pero antes les voy a decir cómo ganarse un corazón en su comentario, lo único que tienes que hacer es dejar tu me gusta, suscribirte, activar las notificaciones, no olvides activar la campanita y comentar, me subí en el carrito de golf y listo, ya con eso tienes un corazón en tu comentario. De verdad amigos, estoy en vivo o probablemente lo estaré, el enlace está en la descripción, estamos con Memo Hierbas jugando Fortnite y además él es increíble, pero de verdad no se pueden perder porque diremos algunas cosillas que seguramente les van a interesar y mucho. Muchos de ustedes nos critican por el hecho de utilizar Fortnite para Android para subir y subir y subir videos a diario, muchos tampoco se preguntan cómo se llama mi canal, mi canal se llama Mr. World Sergio Fortnite para Android, videos diarios, que esperabas que subiera un simio bailando. Pero no importa, hay alguien que lleva esto un paso más adelante y es la prensa de los videojuegos y hoy me topé con un artículo de la prensa de los videojuegos la cual nos dice que hay tres cosas que probablemente no nos gustarán de Fortnite para Android, pero nos pintan como si Fortnite para Android fuera horrible. Así que vamos a hablar de esto y vamos a responderle también, hay unas cosas en las que en serio tienen razón, pero hay otras en las que tenemos que analizar un poquito, examinar si ellos están en lo correcto y pues contestarles. Así que vamos a comenzar con este video, que vayan a verme en vivo, no se les vaya a olvidar, enlace en la descripción, va a estar muy bueno, la verdad me daría pena que se lo perdieran, va a estar bien sabroso. Bueno, comencemos con el punto número uno, la prensa de los videojuegos nos ha guiado a algo que probablemente nos asusta a muchos, que probablemente nos da bastante miedo y terror, sobre todo a personas que tienen un celular de gama media o gama baja, pero dicen que algo de lo que deberías de estar asustado y que no te va a gustar de Fortnite en Android, es que tu celular probablemente no sea compatible o no funcione muy bien en él. ¿Saben a lo que me refiero? Nos meten el miedo de que probablemente tu celular o se va a ver muy mal el Fortnite o va a ir todo trabado, todo lagueado, o de plano, o así en el peor de los casos, pues no va a abrir la aplicación. Y eso sería terrible, creo que este es el único punto en el que estoy de acuerdo, según lo que hemos visto, lo que se necesita al menos, de memoria RAM son dos, dos gigabytes. Y eso no muchos de ustedes lo tienen, lo sé porque he visto cuando me ponen mis celulares no sé qué, mi celular es tal cosa, yo he visto que muchos de ustedes no cumplen con los requisitos. Basado en lo que se filtró y que se dice que para poder jugarlo en una manera decente necesitarás tres gigabytes de RAM, que son los requisitos recomendados, no los requisitos mínimos, para poder que se vea bien, o sea más bien decente, no en la calidad más alta, sino que decente y que vaya fluido, necesitarás tres gigabytes de RAM. Bien, basado en eso se dice que probablemente el mínimo esté entre el 1.5 y el 2 de gigas de RAM o en el 1 con mucha muchísima suerte, pero la verdad es que yo creo que el mínimo va a ser dos gigabytes, ¿ok? Entonces, pues muchas personas probablemente se queden sin jugar Fortnite para Android precisamente por esto, y va a ser muy triste ver tantas personas que no van a poder jugarlo y que lo han estado esperando por meses. Y es que Epic Games probablemente lo intenta, probablemente esté intentando hacer que tu celular sea compatible, pero probablemente no lo va a lograr. Ellos tienen el dinero para hacerlo y todo eso, pero creo que tomaría mucho tiempo hacer que sean compatibles con tu celular, y creo que pues al final no se van a arriesgar tanto, o quien sabe. Vamos a ver, ojalá que Epic Games nos dé la noticia, pero a pesar de que sea cierta cantidad de gigas lo mínimo, igual así, sé que ese día en que anuncian Fortnite para Android habrá muchas personas tristes, habrá muchas personas furiosas y con toda razón, claro que lo entiendo, pero ¿qué podemos hacer? Es su compañía, es su juego, es difícil hacer que un juego tan potente, tan increíble, sea compatible con celulares de gama baja, así que ese día va a ser una masacre entre los que, pues, los que no van a tener el celular compatible con Fortnite en Android. La verdad yo me uno a ustedes en su dolor, ojalá que un día puedan jugarlo, la verdad es que sí es triste que no se pueda, pero les mando un abrazo y ojalá que sí, les mando toda la suerte posible para que su celular sí sea compatible. Si quieren saber qué celulares son compatibles con Fortnite en Android, en este momento pueden ir al video que yo subí del registro de Fortnite para Android, también pueden ir al video que yo hice de celulares compatibles con Fortnite para Android, o buscarlo en Google, qué celulares son compatibles con Fortnite en Android, y ahí te viene toda la lista de los que están compatibles hasta ahora, que obviamente en el lanzamiento llegarán muchos más, ok, pero los que ya están confirmados los puedes buscar en Google. Así que vamos con el siguiente punto, y es que se nos habla, esto no lo digo yo, lo dice la prensa de los videojuegos, dice que Fortnite para móviles no es ni de lejos lo mismo que en PC, y de verdad aquí nos cuentan que pues obviamente tú cuando ves a Lolito jugar en PC y cuando ves todas las batallas que tienen, que son increíbles, que dan vueltas por aquí, que saltan por allá, que hacen cosas que pues pueden ser imposibles hacerlas en móvil, sin embargo hay distintos aditamentos que a lo mejor no lo sabías, que te permiten por ejemplo unir tu teclado y tu mouse con tu celular, que te permiten poner un control dentro del juego, y eso pues al menos lo haría similar, o sea no es como de que ya nunca vas a poder jugar como en PC, se habla también de los gráficos, pero déjenme decirles que Fortnite para Android, la versión de móvil, como la vemos en iOS, se ve impresionante, para hacer un juego de celular se ve impresionantemente bien, y es cierto, hay diferencias con el Fortnite original y obviamente se notan, pero tener un juego de esa calidad en móvil, creo que la prensa de los videojuegos está muy estúpida, ahí hasta se me salió el gallo de la estupidez que provocan ellos, porque como pueden decir, es obvio que va a ser mejor la versión de PC, pero el otro tiene ciertos prom, puedes jugarlo donde quieras, la versión de celular, puedes estar en el baño si quieres jugando Fortnite, puedes ahí estar cocinando jugando Fortnite, bueno si metes la cosa a la microondas, si lo metes ahí, pues si metes tu comida al microondas, probablemente si puedas cocinar jugando Fortnite, o sea, puedes jugarlo donde tú quieras y en PC, pues a huevo tiene que ser en tu casita, a menos que tengas una lab, pero es mucho más cómodo jugarlo en un celular que en una tablet, o bueno, en una tablet es lo mismo, que en una laptop, así que bueno, creo que hay muchas ventajas con la versión, y es cierto que a pesar de que al principio no van a ser compatibles los controles, después lo serán, entonces, pues, que les puedo decir, yo creo que aquí en este apartado exageraron, querían encontrarle algo malo a Fortnite a huevo, y la verdad es que no, la verdad es que ellos, la prensa de los videojuegos, trató de hacerte ver esto como algo negativo, cuando es algo muy positivo, la forma en que transformaron eso que vemos en PC hacia un teléfono, es impresionante, se ve muy bien, está muy bien logrado, está muy bien optimizado, optimizado, está perfectamente bien, no entiendo cómo es que se quejan tanto de estas cosas, espero que llegue igual de optimizado, que como llegó para iOS, solo eso, porque si me da un poco de terror, el hecho de que pueda llegar mal optimizado, y que al final, incluso celulares que cumplan con todos los requisitos, terminen fallando, eso si me daría mucho terror, espero que por eso se estén tardando, que porque no quieren sacarlo erróneamente, así que bueno, vamos con el punto número 3, el punto número 3, la verdad es que se ve aquí la malicia, se ve que quieren dejar muy mal parado a Fortnite en general, no solo a Fortnite en Android, y es que la prensa de los videojuegos dice lo siguiente, el punto número 3 de las cosas que no te van a gustar de Fortnite para Android, es que es un juego que no busca ofrecerte contenido, sino que busca tu dinero, aquí se ve la malicia, se ve la mierda que tenemos como prensa de videojuegos, en varias ocasiones, y es que dicen que Fortnite no ofrece contenido gratuito, que todo es para que tú gastes en dinero, que hay miles de skins, que hay miles de alas delta, bailes y cosas que cuestan dinero de verdad, y que esto es lo que busca realmente Fortnite, gastar tu dinero, realmente me parece muy mierda de su parte, perdón la palabra, me parece un asco, me parece un excremento gigante de becerro, como se expresan de Fortnite, porque te hacen ver que Fortnite solo busca tu dinero, es cierto que Fortnite tiene muchas cosas que se compran con dinero de verdad, pero hay algo muy importante que no se les debe de olvidar, es un juego completamente gratuito, el cual ofrece muchas actualizaciones semanales gratuitas, ok, lo único que puedes comprar con dinero de verdad, son cosas estéticas, cosas que no afectan al juego en general, cosas como la apariencia de tu personaje, la apariencia del paracaídas con el que vas en el mapa, la apariencia del pico que utilizas, los bailes, algunos sprites, y cosas de ese estilo, todo es completamente estético, no te da ni ventaja ni nada en el juego, entonces, me sorprende la manera con que se expresan aquí de esto, cuando Fortnite es tan precioso con la gente que juega de forma gratuita, incluso les dan unas cuantas recompensas por jugarlo de forma gratuita, unos cuantos bailecillos, a veces les dan hasta skins de algunas promociones, pero el punto es que para la gente que juega de forma gratuita, no hay queja tampoco, por algo lo juegan, y es que es un juego maravilloso, lo juegues gastando dinero o lo juegues sin gastar, es un juego maravilloso el cual te va a entretener horas de forma completamente gratuita, y eso no te lo mencionan en esta parte, aquí te mencionan que va a querer sacar todo el dinero de tu bolsillo, que las demás personas te harán que quieras a fuerza tener que comprar los skins, que porque te van a bailar en la cara y cosas así, me parece ridículo la verdad, la prensa de los videojuegos no siempre hace cosas malas, pero en esta ocasión si se mamaron, perdonen la palabra, pero lo hicieron, se pasaron bastante con lo que han hecho, y yo creo que es cierto lo del primer punto, que igual el primer día habrá mucha gente triste, porque su celular no será compatible, pero de eso, a cruzarte a que Fortnite solo quiere tu dinero, ahí si se pasaron, entiendo eso, ahora hagan un artículo del FIFA, que ese si nomás quiere tu dinero, porque pagas 60 dólares por el juego, y luego hay una sarta de micropagos ahí dentro, está el Call of Duty, que también pagas 60 dólares por el juego, y luego dentro tienes un montón de micropagos, hay un montón de juegos que son así, pero aquí el Fortnite es el demonio, ¿no? Fortnite un juego completamente gratuito, ese si hay que criticarlo, cuando hay miles de juegos que te cuestan 60 dólares, y luego encima te quieren meter micropagos, ahí sí porque no hablan, me parece ridículo, francamente yo lo que les digo es, si tu celular es compatible, perfecto, bienvenido al gran mundo que es Fortnite, es un perfecto juego, para mí, de su estilo, porque se actualiza cada semana, porque no solo trae contenidos nuevos, sino que se fijan en lo que la gente quiere, y esto creo que a muchos de ustedes les va a encantar, en cuanto entren a Fortnite, notarán la diferencia que hay con los demás juegos, yo jugaba antes el PlayerUnknown, el cual no está mal, pero la diferencia es abismal, aquí se actualiza cada semana el juego, y allá pues, bien gracias, realmente deben de disfrutar de todos los juegos que jueguen, pero Fortnite para Android, si tu celular es compatible, bienvenido a esta maravilla, un abrazo amigos, un abrazo enorme, y espero que se le hayan pasado muy bien, quiero decirles unas cuantas cosillas, quiero que hoy no me abandonen, por favor, voy a estar haciendo un directo con Memo Hierbas, es un streamer, es un periodista, en cuanto al mundo de los videojuegos se refiere, es muy divertido, la verdad, conózcanlo, vamos a estar haciendo directo con él, vamos a estarla pasando bastante bien, el enlace se los voy a dejar en la descripción, yo les recomiendo más ver mis directos que mis videos, ¿por qué? porque en mis directos si puedo ser yo, puedo estar un poco más divertido, puedo hablar directamente con ustedes, puedo contarles cosas que a lo mejor aquí YouTube no me deja, pero allá sí, puedo decir palabras que YouTube no me permite, pero allá sí, y podemos ver videos, hemos visto incluso unos de Luisito Comunica, no sé si han visto últimamente los directos muy chistosos, que son editados, hemos visto varios videos muy buenos, así que les recomiendo ampliamente, seguirme en Twitch, porque allá es donde van a encontrar contenido de calidad, un contenido totalmente de calidad superior, al que van a ver en los videos, va a ser mucho más divertido, y mucho más dinámico, siempre los directos van a estar pues muy muy contentos, así que bueno, vamos todos Comun a el directo, enlace en la descripción, bye.